Las valencianas y los valencianos no queremos ser más que nadie, no queremos recibir más que nadie. Simplemente queremos recibir lo que merecemos para poder financiar nuestros derechos constitucionales y queremos que no se nos tome el pelo. Hola, el próximo sábado 18 de noviembre hay en Valencia una manifestación muy importante en la que vamos a salir a la calle a exigir un trato justo y una financiación justa para la comunidad valenciana. Podem se suma a esa manifestación, pero me gustaría tener un minutito con vosotros para explicaros por qué es fundamental que seamos muchísima la gente, que estemos en la calle ese día. Un par de cifras. La comunidad valenciana es la única autonomía en todo el Estado que tiene una renta per cápita inferior a la media de España y que, sin embargo, da más de lo que recibe. Es una situación completamente anómala. Eso ha llevado a que, para poder financiar nuestros servicios públicos, hayamos acumulado en los últimos siete años del orden de 14.500 millones de euros. Para que os hagáis una idea, esto equivale aproximadamente a que cada uno de los valencianos y de las valencianas le deben al gobierno central 3.000 euros. Y le deben todo eso precisamente porque el gobierno central no ha estado financiando, como debería, a la comunidad valenciana para que se puedan pagar los elementos más básicos de nuestro Estado del bienestar. La infrafinanciación es el resultado de un diseño particular, intencional, específico, para aprovecharse de la buena voluntad de un pueblo honesto y trabajador como el pueblo valenciano. Y quienes se aprovechan de la buena voluntad del pueblo valenciano solamente merecen un nombre, el nombre de traidores. Esto es lo que han sido los gobernantes del Partido Popular durante los últimos 20 años. Y se sentían muy cómodos con una comunidad valenciana subdesarrollada porque podían venderle los restos a sus amigos por cuatro duros, como han hecho siempre. Encuentran que las ruinas siempre han sido muy cómodas para poder hacer negocio fácil. Toca pensar colectivamente cuál es la comunidad valenciana que queremos construir para las próximas décadas y queremos legar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y para hacer eso tenemos que sentar los cimientos de una financiación distinta, de una financiación justa. Las valencianas y los valencianos no queremos ser más que nadie, solamente queremos un trato igualitario, un trato equitativo. Queremos tener suficiente para poder financiar nuestros derechos constitucionales, para lograr un trato equitativo, un trato justo. Lo que hace falta es un pueblo movilizado, un pueblo valenciano que dé pasos adelante firmes y decididos. Y el primer paso queremos que sea este 18 de noviembre. Por eso queremos invitaros a todas y a todos a que este sábado nos reunamos en Guillermo de Castro junto al Muin a las cinco y media para avanzar colectivamente hacia la comunidad valenciana que tiene que venir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!